Este es mi teclado y me costó menos de un dólar. Hace ya algunos meses estuve buscando cuál era el teclado más barato para jugar y a pesar de no ser un teclado gaming y buscando durante mucho tiempo entre una página y otra, al fin lo encontré. Lo compré y lo tengo aquí. Sí, está sucio. ¿Y qué? El teclado a simple vista parece que es cualquier tipo de teclado y que se puede utilizar para jugar como cualquier otro. Hasta que pasa esto. Y espero que no se me vaya a quitar el shift o algo. Empezaré probándolo con un duel de boxing, pero estaré probándolo en más juegos, así que ya no te entretengo más y te dejo con mi yo del pasado. Creo que la última vez que utilicé este teclado no salió tan bien el uso. ¡Cuidado! Bueno, creo que es muy temprano y por eso no hay gente tan buena, porque hay otros días donde me meto yo y hay gente... ¡El poder del teclado de un dólar! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Se puso bien! ¡No, no, no, no! ¡No, tú no vienes! ¡Tú no vienes, señor! ¡Oh, señor! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Vamos! 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 A ver, ahora en the bridge Es que... ¡No! Es un poco complicado No puedo hacer F5 Es un poco complicado No sé si se habrá dañado anteriormente En otra cosa que la utilicé Sí, perdón Lo metí bajo el agua, pero Lo tenía que hacer ¡Wow! ¡Ay! ¡Bien! Así que técnicamente El tacto de esto es Muy diferente Pero cuando digo diferente Es que es diferente O sea, imagínate que estás Tocando algo de plástico Y luego solamente tiene una Bolita adentro, es como un botoncito Lo que estás tocando, pero que encima Tiene una capa de plástico Para que no estés tocando ese botón O sea Si no supiera usar un teclado Yo creo que sería un poco más difícil Y creo que Debería ser como que no sé jugar con esto Así que ¡Ay! ¿Cómo se usa? No sé cómo se usa No puedo ¿Cómo? No, no te vayas No No ¡Ah! Me caigo Bien, después de eso Vamos a empezar a jugar bien Ahora sí Ya que The Bridge Es una de nuestras modalidades favoritas Después de Bed Wars Claro Bueno, no Ahorita He estado jugando bastante The Bridge de vuelta Pero mira Estoy presionando el F5 O sea Yo el F5 lo tengo en la C Y estoy presionándolo Y no me lo detecta Porque no cuenta con No, no recuerdo en realidad Cómo se llama Y tampoco quiero mentir Pero es una cosa Que te permite tocar Eh Diría anti-ghosting Pero no, no Eso no es Lo que hace esta cosa Es que cuando tú presionas Más teclas Te las va Te las va a detectar todas En cambio Si las presiono al mismo tiempo En este teclado No lo hace Hola señor Mira, mira el zoom Hola Jijiji A que te doy No He de admitir Que no quería meterle El último punto Pero fue bastante bien Para hacer La segunda modalidad Con un teclado De menos de un dólar Ay A ver esto Dios No tengo nada En mi inventario Acomodado Hablando de servidor Estoy jugando En ghostly Chicos Ay Atentos Que está a punto De pasar un bug Que hará que me cueste Toda la partida ¿Cuánto que llego yo primero? Pero presiona el F5 No te creo No te creo Que no haya roto nada No, no, no ¿Cuál es el shift? Este Bien Ay Vamos Otro hit más Estuvo cerca No te No le he roto la cama ¿Cómo? Estoy seguro De que yo le rompí la cama No te creo Que no haya roto nada ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy Totalmente jodido No Y ahora lo más complicado Estoy en Bedwars Y en Bedwars Ya saben que es diferente Y tienen que estar atento a todo Y vine a probarlo aquí Porque creo que es algo Donde puedo Probar Mi habilidad De Bedwars Con este teclado ¿Por qué ángel? Porque miren Uno de los problemas que tuve Hace un rato Es que No podía Shiftear Y apretar varias teclas a la vez Ahorita por el momento Va pasando bien Bien Te caíste Y si me logro dar prisa Posiblemente te pueda romper la cama Pero date prisa Por favor Ah Lo logré ¿Qué hace? Se acaba de tirar al vacío Bueno Para mí está bien Es algo menos de lo que Tengo que preocuparme Y ahora tengo que ir rápido Al otro lado Y espero que no se me vaya Quitar el shift O al Tengo una pregunta secreta Para todos Para todas aquellas personas Sean grandes O sean pequeñas En crear contenido ¿No les da vergüenza Grabar Si tienen familia cerca? Yo tengo 6 años en esto Y hasta la fecha Me da vergüenza Grabar Y que me escuchen grabar Yo me alejo un poquito Porque Vamos No ¿Por qué te llevas mis cosas? Tírate Tírate No Se llevó los diamantes Esto no te lo voy a perdonar Sé que no eran míos todavía Pero me los habías traído Si no me caigo ¿Qué es lo más normal Que podría pasarme? Caerme Tengo que voltear A ver el teclado Para no dejar Estoy presionando shift Sí Tengo que darme prisa En presionar esto Ay Córrele ¿Rotellaria regenerativa? Sí, sí Tú quédate ahí Venme por arriba Como si no supiera De qué va Bedwars Crack Pues sí Que no supe Cómo iba Bedwars Así que me tocará Intentarlo de vuelta Y ver qué pasa En este juego No vaya a ser Que alguien Rushe mal Bueno pues A final de cuentas No se me hizo Nada fácil ¿Sabes? Es complicado Es complicado Ponte con un Teclado Bueno también es que Quién me manda A traer un teclado De De un dólar Que Sea de plástico Más flexible Que Mi vida Mira esto O sea es que Esto es súper flexible O sea Quién me manda También Así que Si no gano Esta partida Estaré en serios problemas Adiós Por Perdón Señor Perdón No era mi intención Pero es que Usted no tenía Que haber venido Por aquí Por este lado Y decide Venir de vuelta Ay No Fue el peor Timing Que pudo haber habido Pero yo no me voy a rendir Hasta no ganar Una partida Con esto Si Que si es complicado Si Pero yo No me rendiré Hasta que lo consiga Voy a hacer esto Que hace mucho Que no hago Y casi me caigo Pero era necesario I need Porque creo que Pierdo menos tiempo Haciendo eso Que haciendo puente normal Y aprovecho que estoy aquí Chicos Yendo hacia la otra isla Para hacerle Una pregunta A ustedes Cuál es su modalidad Favorita de minecraft Ya sea survival Skywars Bedwars Eggwars O lo que sea Pero cuál es su modalidad Favorita Y por qué es de bridge El verde Porque se está llevando esmeraldas A su isla Ah no No es el verde Es el gris Tú recoge mis esmeraldas Tranqui eh Oh my god Otra vez la misma historia No Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Si llego Si llego Si llego Si llego Si llego Si llegué Si llegué ¿Qué? Ay 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 Yo pensé que lo había tirado Pero quítate muñeco Dios Pero si alcancé a llegar Es lo bueno Amarillo y celeste Y celeste tampoco tiene cama Así que hola Bienvenido a Tu Perdición Y oh sorpresa Oh sorpresa Chicos Adivinen Quien queda Ángel Y El señor gris Es el señor que se estaba llevando Los diamantes Dios Está invisible el hombre Si De mucho te va a servir Tu invisibilidad ¿No? ¿Qué? Ahora otra De las modalidades Donde también Me tengo que mover Bastante Y es Skywars Ya que aquí También tengo que Estar pendiente De todo Y no puedo Porque se me complica A mi No sé si ustedes También tienen Un acomodo Para su inventario Pero yo en Casi todas las modalidades Tengo un acomodo Para mi inventario ¿Ok? Vamos Bien Lo hice bien Chicos ¿Él me pudo haber matado De dos hits? Sí Porque en ese momento Él tenía fuerza No ¿Y si le voy a este hombre? ¿Creen que me mate? Es nivel Es nivel 32 ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar aquí? Señor esqueleto Quítese Oh, oh Creo que ya sabemos Cuál es el hombre Que tiene más Ender Pearls Uy ¿Sí? ¿Sí? ¿Niño? No Es que es complicado Estar pensando Entre ¿Qué es lo que tengo Que agarrar O hacer Una estrategia Que tengo que hacer Y también estar viendo Mira, mira, mira Tengo que estar viendo El teclado Para ver si Estoy presionando Bien las teclas Porque a veces Creo que No lo hago bien Y tengo que voltear A ver abajo Uy, uy Vamos Uy, uy, uy Cuidado Se aproxima Huelo algo Huelo algo ¿Eh? ¿Lo huelen? Porque yo lo huelo Ya no lo huelo Se fue Lo que olía Se fue Uy, armadura Casi full diamante Esto es lo más bonito Que algo ha pasado O sea, ¿te imaginas Cómo sería Despreciar esto Y morirme? Eso sería muy lamentable De verdad O sea, cayéndome Pero avanza Ese casco Me vendría bien ¿Eh? Ay, ay, ay Bien Lo tengo, ¿eh? Ahora sí Estoy full equipament De diamante Ahora el problema Es sobrevivir No Es una maldita lava eso Desde ahora Odio las lavas No corro No corro No me moví Me quedé tieso Parado Paralizado Ay, pude haber ganado Pudo haber sido Mi partida No, pero no corras No corras No Es que Estoy mal Porque No puedo hacerlo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!